Tuve la oportunidad de hacer ya la parte de la natación, hice la vuelta completa y algunos sprints por ahí, la verdad está bastante increíble, el agua está muy rica. Es un evento muy bonito, me gusta mucho la ruta, la subida, todo lo que tiene que ver con la exigencia de la bici. Es un evento súper bonito, un evento en el que lo disfruta toda la familia porque durante todo el recorrido de carrera te pueden estar apoyando, te pueden estar animando. Seguro mañana va a ser un gran evento. I'm so happy I came to challenge Sangil and hopefully I can make it back next year.